Me interrumpo porque tenemos ya el enlace en vivo, vamos inmediatamente a Local Partidario y escuchamos al virtual alcalde de la ciudad. Marlo Rojas en el lugar. Vamos Marlo. Así es, buenas noches Ávila. Nos encontramos precisamente aquí desde la sede principal del Partido Renovación Popular con el virtual alcalde de la ciudad de Lima, el señor Rafael López Aliaga, junto también a los candidatos que han ganado en los diferentes distritos. Hay una pregunta que ya se la he hecho, pero sería bueno que usted podría nuevamente... Tenemos un problema con la conexión, parece que hay dificultades, pero Marlo, a ver si escuchamos eso, ¿no? Ante todo, Mávila, muchas gracias. He estado en tu programa varias veces, pienso regresar. Primero quiero presentar a las ángeles de Porqui. No, un aplauso, por favor, para... A las alcaldesas distritales. Y también a Los Ángeles de Porqui que están acá, ¿no? Somos Los Ángeles. Son siete alcaldías, son ocho, un gran agarrado. Ya van a aparecer. No, tú me decías del señor Castillo, bueno, yo creo que le hace mucho daño al Perú, ¿no? Reitero lo dicho en campaña, creo que debe... También esta aportación es un referéndum, ¿eh? Un referéndum de lo que piensa la población de Lima, que yo lo he comprobado en toda la campaña donde hemos estado con Renzo, a diario, ¿no? La gente más pobre, ¿no? Es lo que me dice... Yo vendía 100 hace dos años y ahora por la recesión que hay en el país, pues vendo menos de la mitad, 40, 30, ¿no? Entonces la desesperación es masiva, ¿no? Y la falta de confianza que ha generado este señor en menos de un año es fatal, porque si no hay confianza no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay consumo, no, ni hablar. Invite a Palacio de Gobierno. Me ha invitado siete veces, hermano, ¿no? Me ha ofrecido inclusive ser primer ministro, ¿no? Entonces yo no voy a avalar a una persona que ahora tiene a la fiscal de la Nación encima de él, ¿no? Con más o menos siete carpetas de corrupción. Bueno, bueno, acaba de referirse a los problemas que tiene el presidente de la República con la fiscalía a propósito de esto. Que pera con la señal, pero vamos a seguir intentando, por supuesto. Hay muchos, muchos equipos allí. Vamos, vamos, escuchando a Marlo. También ha hecho una invitación al ex candidato Daniel Urresti. Sí, le he enviado un WhatsApp a Daniel Urresti. ¿Le respondió? No me ha respondido. Bueno, si es necesario, voy a su casa. No tengo ningún problema. No, para unirnos. Yo creo que es momento de... Esto es consecuente con lo que había dicho ya antes, la invitación para trabajar de la mano de Daniel Urresti y también de George Forsyth. Sí. Es correcto. Él les ha extendido esa mano. ¿La extendería a otros candidatos a la municipalidad? Por ejemplo, la señora Elizabeth León está...